Bienvenidos a un nuevo capítulo de TrenTour, donde podrás encontrar la mejor oferta inmobiliaria del país, además de productos y servicios para el hogar, ofertas, cocina y mucho más. Y recuerda que seguimos con nuestro sorteo junto a los amigos de los asadores, así que pon mucha atención en la sección de cocina para ver cómo participar. Y aquí comienza un nuevo recorrido por TrenTour. Este programa es posible gracias a nuestros amigos de MoSpace, soluciones inteligentes para pequeños espacios, la pica del esquí, donde encontrarás de todo para tus deportes favoritos, Drone Store, el mayor distribuidor oficial de DJI en Chile. ¿Buscas una casa o un departamento? Entonces te invitamos a visitar nuestro sitio web www.treninmobiliario.cl Ahí podrás cotizar lo que andas buscando. No lo olvides www.treninmobiliario.cl Desde Las Condes Inmobiliario Almagro te invita a conocer Edificio Nansen. Un barrio que se renueva en Las Condes trae para ti un nuevo edificio de Almagro, Edificio Nansen, en donde cada detalle es pensado para que lo vivas al máximo. Con departamentos de dos y tres dormitorios, cocina full equipada, con cubierta de cuarzo en baños y cocina, ventanas de termopanel de PVC, terrazas con baranda de cristal templado y calefacción por losa radiante. El edificio está equipado con piscina, salón multiuso, gimnasio y amplias áreas verdes, además de estacionamiento de visitas y accesos controlados las 24 horas. No esperes más, ven y visita Edificio Nansen, ubicado en Francisco Cuc, 752 Las Condes, Almagro, Vivir Superior. La Asociación Nacional de Corredores de Propiedades, ANACOPRO, ha creado un curso 100% online. Para cualquiera persona que quiera incorporarse a este rubro o realizar la actividad de corredores de propiedades, nosotros ya entregamos un botón para que tú lo disponibilizaras en treninmobiliario.cl y la persona que hoy día está viendo el tren puede ingresar a treninmobiliario, hacer clic, matricularse y empezar a estudiar inmediatamente. ¿Buscas una casa o un departamento? Entonces te invitamos a visitar nuestro sitio web www.treninmobiliario.cl Ahí podrás cotizar lo que andas buscando. No lo olvides www.treninmobiliario.cl En un barrio consolidado, nace Edificio La Florida de Master Plan, Grupo Inmobiliario, cercano a Metro y Servicios, departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, full electric, cocina equipada, barandas de cristal templado, piso de porcelanato y ventanas de PVC. En sus áreas comunes puedes encontrar un gran jardín con plazas central, dos gimnasios equipados, quinchos panorámicos, una amplia piscina y sala de juegos para niños. El edificio cuenta con seguridad las 24 horas y portería única con acceso controlado. Te esperamos en su sala de ventas en Avenida Vicuña. Un proyecto de Inmobiliaria y Constructora Santo Laya con Inmobiliaria Neo Urbe presenta este interesante proyecto emplazado en un privilegiado barrio residencial de la Comuna de La Florida, el cual ha sido diseñado bajo altos estándares de calidad. Aproveche la conectividad a pasos de todo lo que necesita que tiene Edificio Neo Florida. Con departamentos de 2 y 3 dormitorios, espacio para instalación de lavadora en cada departamento, cocinas full equipadas con horno empotrado, encimera, campana y microondas, además de cubierta de granito o similar. Walking Closet en dormitorios principales. Ya lo sabe, Neo Florida es lo que está buscando para vivir sus sueños. Cumbres de Buin en su nueva etapa tiene sorpresas para ti. Cumbres de Buin de Inmobiliaria Urbaniza es lo que estás buscando para ti y tu familia. Cumbres de Buin, tu elección natural, a pocas cuadras del centro de Buin y a la vez ubicado en un entorno tranquilo, campestre y de mucha naturaleza. Son cinco modelos de casas insertos en un maravilloso barrio con urbanización subterránea. Las casas son de tres y cuatro dormitorios, muy bien equipadas y con excelentes terminaciones. Gran conectividad. Cumbres de Buin se encuentra a minutos de Santiago y puedes llegar por la autopista central, por el acceso sur a Santiago o por metrotren Estación Buin. Buscas una casa o un departamento, entonces te invitamos a visitar nuestro sitio web www.treninmobiliario.cl Ahí podrás cotizar lo que andas buscando. No lo olvides, www.treninmobiliario.cl Nos encontramos con Cristóbal Lagos de DroneStore, el mayor distribuidor de DJI en Chile. Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, cuéntame, ¿cuánto nace DroneStore y dónde los podemos encontrar? Bueno, DroneStore nace hace aproximadamente cinco años. Bueno, somos la empresa más grande de DJI, de dealer de DJI en Chile. Nos pueden encontrar en Apoquindo, 4.900, en el local 13 y 14 y pronto en otra tienda que va a aparecer. Buenísimo. Yo visité la tienda de ustedes y tienen una gran variedad de productos. Cuéntame un poquito los sectores que abarcan. Bueno, ahora tenemos un sector bastante grande en el que está hobby, industrial, el cual se puede dividir entre topografía, seguridad, agrícola. También tenemos el área de audiovisual y cine. Aparte, contamos con un equipo bastante grande de especialistas que llevan años en el rubro, o sea, en las distintas áreas que cubrimos, como el área industrial, en el que tenemos ingeniero, en el área audiovisual, en el que tenemos especialistas que llevan alrededor de cinco, seis o más años y estamos trabajando con los drones especialmente en esas áreas para tener la respuesta más específica a nuestros clientes. ¿Qué novedades tenemos con DroneStore? Con DroneStore hoy en día tenemos distintas novedades, depende del área. Tenemos la última novedad en el área de hobby, es el Osmo Model 2, que es un estabilizador de celular para que cuando uno está grabando con el celular se vea bastante estable y no haya ese problema de que vibra demasiado la imagen. Entonces, cuando se van de vacaciones puede grabar bien el video. Además de tienda, ustedes tienen servicio técnico y clases. Cuéntame un poquito más de los otros servicios que ustedes ofrecen. Sí, bueno, dentro de los otros servicios está el servicio técnico, que somos los únicos recomendados por DJI en Chile, que es uno de los servicios técnicos más grandes y con más conocimiento y tiempo. Y aparte, tenemos una academia donde hacemos clases de fotogrametría del área industrial, hacemos clases básicas también y dentro de poco ya vamos a estar en el área de la termografía y aparte de la agricultura de precisión. Buenísimo, o sea, servicio completo. Completo. ¿Por qué no invitas tú mismo a todos los que nos están viendo a que vayan a conocer las tiendas y coticen su drone favorito? Bueno, los dejo invitados a ir a DroneStore. Estamos en Apoquindo, 4900, en local 13. En local 14 está el servicio técnico, inmediatamente al lado. Y ahí lo esperamos. Tenemos distintas áreas de drone y ahí los vamos a poder ayudar un poco para ver qué drone es el que más acomoda a sus necesidades. Amigos del Treno Inmobiliario, les cuento que estoy en las oficinas de Masterplan conociendo uno de sus proyectos, Edificio La Floría. Para que me cuente todos los detalles de este espectacular lugar, estoy con Andrés Seidemann, subgerente comercial de este grupo inmobiliario. Andrés, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por estar acá. Gracias a ti por recibirnos en tu oficina y me gustaría que comenzáramos esta entrevista comentándole a nuestros amigos, ¿dónde queda Edificio La Floría? Edificio La Floría está ubicado en Vicuña Maquena 9060, a pasos de la estación de metro Rojas Magallanes. ¿De qué se compone este edificio? Me gustaría que me contaras cuántos pisos tiene, cómo se distribuyen sus departamentos, un poco los metros. Este proyecto consta de dos torres con programas de uno, dos y tres dormitorios en metrajes desde 34 hasta 84 metros cuadrados. Andrés, me gustaría que nos contaras cuáles son las características de Edificio La Floría. Bueno, Edificio La Floría cuenta con múltiples áreas comunes, por ejemplo, lavandería, sala de juegos para niños, dos gimnasios equipados, quinchos panorámicos, una gran piscina y un jardín o plaza central como lugar de encuentro para la gente. Además, los departamentos son full electric, con cocina equipada de última generación. Cabe destacar que este proyecto además cuenta con seguridad a las 24 horas. Una portería con acceso único y controlado, un acceso peatonal con control biométrico, cámaras de seguridad y cerco eléctrico. Andrés, ¿te parece que hablemos de precios? Este proyecto tiene una gama de precios que va desde las 1968 UF hasta las 4400 UF. Unidades de 1, 2 y 3 dormitorios. Y esos precios que tú me acabas de proporcionar, nosotros, por ejemplo, el tren inmobiliario, ¿tenemos algún descuento adicional? Por supuesto, durante el mes de septiembre, para toda la gente que nos visite en sala de venta, hay una promoción especial, un millón de pesos de descuento. ¿Te parece entonces que seas tú mismo, Andrés, el que a esta cámara invite a nuestros amigos del tren a conocer Edificio La Floría? Amigos del tren inmobiliario, les dejo extendida una cordial invitación para que vayan a vernos en nuestra sala de venta, conozcan el proyecto, conozcan las unidades que tenemos disponibles y vean todas las grandes cualidades que tenemos para ofrecerles. Así es, muchísimas gracias Andrés. Gracias a ti y los esperamos. Así es. ¿Me creerían ustedes si yo les digo que las paredes se pueden usar para ahorrar espacios para adosar una mesa? ¿Qué puede ser espejo, pizarra o un cuadro? Sí, lo puede. Mire, esta es una mesa cuadro. Es un bonito cuadro, dependiendo también de lo que usted quiera ponerle. Pero además de cuadro, a un solo movimiento, usted la convierte en una mesa con una capacidad para cuatro personas cómodamente. Le permite que la pared sea el lugar donde usted también la utilice. Otro producto, Moe Space, para aliviarle la vida y que aproveche el espacio. Amigas y amigos del Tren Inmobiliario, los invito a que estemos conectados a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. En pleno Parque Bustamante, a pasos de Barrio Italia y de la estación de Metro Irrazzaval, se encuentra ubicado Edificio Bustamante de Almagro. Se caracteriza por tener espacios cómodos, muy buena distribución y excelentes terminaciones, con departamentos de uno, dos y tres dormitorios, cocina full equipada, ventanas de aluminio con termopanel y calefacción por estufa convectiva eléctrica. Dos salones multiuso, gimnasio en el primer piso, paneles solares en la azotea, piscina, cuatro quinchos y terraza panorámica en el último piso, además de acceso controlado por cámaras de seguridad. Visita su sala de ventas en General Bustamante 772 y cotiza este proyecto en www.treninmobiliario.cl Sin duda San Miguel es una excelente alternativa para vivir o para invertir, aquí se disfruta de la vida de barrio, áreas verdes, conectividad y tranquilidad. Por eso Inmobiliaria Noyagam eligió esta esquina para su proyecto Quinta Avenida 1198. El proyecto está a pasos de estación Metro Ciudad del Niño, a transporte público, comercio, plazas y servicios, siempre manteniendo la tranquilidad de un barrio residencial. Edificio Quinta Avenida 1198 ya tiene disponibles departamentos pilotos para que los vengan a visitar y así descubrir todas las cualidades de este proyecto. El edificio cuenta con 15 pisos, departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, con 1 y 2 baños desde 38 a 71 metros cuadrados, amplios espacios y excelente distribución. Urmeneta Gestión Inmobiliaria nos presenta su proyecto Well Home. Urmeneta Gestión Inmobiliaria nos presenta el proyecto Well Home, un edificio que destaca por su privilegiada ubicación, conectividad, la categoría de su equipamiento y la comodidad de sus departamentos, todo para que cada vez que ingreses a tu hogar te sientas bienvenido. Departamentos de 1 y 2 dormitorios con un alto nivel de terminaciones, cocina americana full equipada y amoblada con cubiertas de cuarzo, ventanas termopanel, shower en el baño principal. Well Home cuenta con sala multibusos y gimnasio equipados, lavandería, sector de quinchos en el último piso, piscina panorámica y bicicletero. Central de agua caliente, paneles solares y dos ascensores de última generación. Control de acceso vía circuito cerrado. Sin duda, Ñuñoa es una de las mejores comunas para vivir en Santiago. Aquí hay de todo, supermercados, farmacias, locomoción, servicios, restaurantes, cultura y entretención. Y dentro de la comuna, un barrio tranquilo con hartas áreas verdes y un ambiente ideal para disfrutar todo el tiempo. Por eso y por mucho más, es que hoy quiero que conozcan una gran alternativa para los que están pensando en comprar un departamento para vivir o invertir. Los invito a conocer Edificios Sañar Tu Plaza de Inmobiliaria Nollagán. Edificios Sañar Tu Plaza está ubicado en el eje Pedro de Valdivia, altura 5300, a 9 minutos de la nueva estación de Metro Estadio Nacional y conectividad a todo lo que necesitas y con todas las opciones de servicios que necesitas para vivir. Desde Santiago Centro, los invitamos a conocer Edificio General Maquena de Inmobiliaria Almagro. Únicos en el centro de la ciudad con terminaciones que te sorprenderán. Ven a conocer sus departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cocina equipada, piso fotolaminado, alarma en puerta principal y calefacción con estufa convectiva eléctrica. El edificio es la segunda etapa del Proyecto General Maquena con una propuesta distinta en sus espacios comunes, los cuales cuentan con salones multiuso, salón de niños y gimnasio equipado en el primer piso, un patio de juegos en el cuarto piso y una piscina panorámica en la azotea con cuatro quinchos. No te pierdas la oportunidad de vivir en un almagro. Visita su sala de ventas en General Maquena, 1531 Santiago Centro. Buscas una casa o un departamento, entonces te invitamos a visitar nuestro sitio web www.treninmobiliario.cl Ahí podrás cotizar lo que andas buscando. No lo olvides, www.treninmobiliario.cl Amigos del tren, nos trasladamos ahora a la comuna de Ñuñoa a conocer otro proyecto de Almagro, esta gran inmobiliaria que nos presenta esta vez Edificio Bustamante. Este es un proyecto que tiene estudios, departamentos de uno, dos y tres dormitorios. Este es un edificio muy emblemático porque tiene áreas comunes de verdad de un estándar súper alto. En el primer piso tenemos dos salones multiuso que son de verdad espectaculares y un gimnasio equipado fantástico. En la azotea del edificio tenemos cuatro quinchos individuales, una piscina panorámica y una terraza con vista panorámica. José Ignacio, ¿dónde estamos ubicados? ¿Dónde está ubicado este proyecto? Estamos ubicados en Bustamante 772, frente al parque Bustamante, a pasos del metro de Arrasabal, a pasos de la nueva línea 3, o sea, este es un proyecto que tiene la línea 5 y la línea 3, dos cuadras caminando hacia el oriente, está el barrio Italia, lleno de restaurantes, de comercios, de tiendas, y además tenemos supermercados, bancos, todo caminable. O sea, conectividad en términos de locomoción total, una gran vida urbana con todo lo que tiene al lado del proyecto. Así es. Cuéntame, hablamos un poquito de los precios, precios y metros acá en Bustamante. Los metros de departamento van de 35 metros a 91 metros y desde 2.980. ¿Y la fecha de entrega? La fecha de entrega es el primer semestre del año 2019. José Ignacio, ¿cuáles son las oportunidades? Tenemos Almagro de recibir las propiedades en parte de pago, tenemos varios inversionistas que han dejado un departamento más grande y han comprado más departamentos dejando su propiedad en parte de pago. Creo que eso es una oportunidad. Es un proyecto que ha tenido una gran demanda de inversionistas porque hay mucha gente interesada en arrendar en un lugar donde tenga tan buena conectividad con el metro. O sea, yo creo que hay una oportunidad de venir a conocer los pilotos y ver que es un proyecto que pueden comprar inversionistas. ¿Es posible gestionar un crédito a través de ustedes? Sí. Nosotros dentro de los servicios que tiene Almagro tenemos un equipo dedicado a ver los créditos a nuestros clientes. Le vamos a buscar con los bancos las mejores alternativas, la mejor tasa y o el mejor dividendo para cada uno de los compradores de este proyecto. Así es. Entonces, amigos, no nos queda más que venir a conocer un edificio espectacular, Bustamante 772, en Ñuñoa. Nos encontramos en las oficinas de La Parva y vinimos a conversar con Tomás Grob, gerente general, sobre su nuevo proyecto Vista al Estero. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Tomás, cuéntame características generales del proyecto Vista al Estero. Nos dimos cuenta que había una necesidad de nuestros clientes de buscar un departamento un poco más pequeño, algo mucho más pragmático, más inteligente, que llamamos nosotros. Y lo que hicimos fue resolver esta demanda pensando en un departamento de 50 o 65 metros. Y tenemos estas dos opciones, son de dos dormitorios con un baño o dos dormitorios con dos baños, pero siempre pensada por esqueadores para esqueadores. ¿Y cuáles son las comodidades que lo diferencian de los otros proyectos inmobiliarios que pueden haber en la zona? Hay pequeños detalles como por dar un ejemplo el hall de acceso. El hall de acceso, alguien podría decir que en Santiago no es necesario, pero en la montaña es muy útil, porque este hall de acceso es donde uno deja toda la ropa mojada para que se seque y después ingresa al departamento totalmente seco. Los espacios como el living son muy importantes porque ahí es donde se va a vivir el departamento, sobre todo los días de tormenta. Aún no se imagina el departamento del Vista del Estero, un día de tormenta, viento blanco fuera, frío fuera, pero dentro del departamento calentito y toda la familia junta. ¿Qué tipo de calefacción se ocupa en estos departamentos? Caldera individual, con radiadores. Hemos visto con la experiencia que esto es lo más eficiente en la cordillera. ¿Por qué? Porque permite calentar rápidamente el departamento. Pero al ser departamentos de montaña, están térmicamente muy bien pensados. O sea, son departamentos aislados térmicamente, con todas las comodidades. El piloto ya está listo, ¿cómo lo pueden ir a ver? Está habilitado todos los fines de semana, va a estar la vacación de invierno, también los festivos, de 12 a 18 horas. Así que invitar a que vayan a verlo porque realmente quedó muy lindo. ¿Cuándo es la entrega de este proyecto? Todo está hecho y vamos la verdad que en muy buen ritmo para a fines de mayo estar entregando los departamentos. Tomás, para ir cerrando, ¿por qué una persona que esté interesada en un departamento en la nieve tiene que escoger Vista al Estero? Mira, la verdad que en La Parva llevamos décadas de historia haciendo proyectos inmobiliarios. Van a encontrarse desde al ingresar al edificio, con una zona de lockers, con calienta botas. En ese departamento van a ver de que en pocos metros tienen todas las comodidades para disfrutar en familia. Todos nuestros proyectos tienen un ascensor. Es la mejor opción para partir teniendo su primer departamento en la nieve. Hablemos de los precios. Parte desde 4.470 UF hasta aproximadamente 6.500 UF, esto es incluyendo estacionamiento y rodillas. ¿Cómo contactan para ir a ver al piloto? Pueden meterse a nuestra página web o simplemente ir y aparecer los festivos o los fines de semana de 12 a 18 horas y va a haber una persona que lo va a estar esperando en el piloto. Yo conocí los pilotos, están preciosos, así que no se lo pueden perder. Muchas gracias, Tomás. Gracias a ustedes. Esta temporada de invierno tenemos una oferta especial para ti en el centro de Esquilaparva. Para mayor información ingresa en www.treninmobiliario.cl Aprovecha, ya comenzó la temporada baja en Termas de Puyegüe. Programa Sueña Puyegüe. Desde 66.000 pesos por persona por noche. Donde tú eliges cómo vivir la experiencia. Spa, nieve, montañas, cabalgata y la mejor gastronomía están esperándote en Termas de Puyegüe. No esperes más. Visita ahora www.puyegüe.trave. Termas de Puyegüe. Un destino inolvidable. El frío ya llegó y en la picada del esquí estamos preparados para la temporada de invierno 2018. Tenemos varias alternativas para todos nuestros clientes, con productos de calidad y al mejor precio. Ven a conocer las nuevas tecnologías y novedades que tenemos para el mundo de la nieve. Te esperamos en Avenida Las Condes 868 con nuestro personal listo y capacitado para asesorarte en todo lo que necesitas. Y si mencionas al tren inmobiliario, obtendrás un 20% de descuento en productos Next. O un 15% de descuento en todos los talleres y servicios que la picada del esquí tiene para ti. Tanto en rental como en reparaciones. No esperes más y ven a conocer la nueva temporada de invierno 2018 en la picada del esquí. Te estamos esperando. El edificio del Museo Chileno de Arte Precolombino fue construido aproximadamente promediando la primera década del siglo XIX. Comienza en el periodo colonial siendo el Palacio de la Real Aduana. Y en 1967 sufren un incendio y a fines de la década del 70 se reconstruye. Allí se instala, digamos, el flamante Museo Chileno de Arte Precolombino en 1981. Hay una remodelación que se produce del edificio que es del arquitecto Jaime Burgos. Después, a fines de los años 80, sufrió otra remodelación. Y la última remodelación en enero de 2014. Y está a cargo del arquitecto Smiljan Radich. Y que es, digamos, el edificio del cual disfrutamos hoy en día. Nuestro fundador, que es don Sergio Larraín García Moreno, que es un arquitecto y un diplomático, él juntó durante varios años una tremenda colección de arte precolombino. Él sentía una gran atracción. No solamente por el arte del viejo mundo, sino que también por el nuevo mundo. Durante muchos años de su vida, tiene en su casa las piezas de diferentes países de América que él había recolectado o había adquirido de una u otra forma. A mediados de la década del 70, de 1970, él comienza a pensar que en algún momento su vida va a terminar y que a él le gustaría realmente que esta colección que tiene en su casa fuera exhibida. Y entonces comienza a crear una fundación. Esa fundación, Familia Larraín Echenique, es la que realmente se junta con la Municipalidad de Santiago y juntos entonces, juntas, forman lo que se llama el Museo Chileno de Arte Precolombino. Casi todos los países de América, los museos son museos nacionales. Hablan, digamos, y acogen colecciones de su país. Lo novedoso en este caso es que es un museo que tiene piezas de muchos países de América. Es considerado por nosotros como un museo sin fronteras. Hoy día los museos están de moda, ¿no? Hay café, hay librería, y en este espacio encuentran tranquilidad, encuentran aire acondicionado, pero sobre todo un baño de cultura de la gran prehistoria americana. Y eso es importante, es muy entretenido, nos hemos jugado porque realmente tanto las exposiciones temporales como las exposiciones permanentes, ¿no?, sean atractivas para la gente de hoy día, ¿no? Por lo tanto, es un museo que está muy bien sintonizado con lo que está pasando hoy día en el mundo. Estamos a una cuadra de la Plaza de Alma, nada menos que el lugar central, digamos, dentro del casco histórico de la ciudad. Estamos en Bandera, esquina de compañía, y una de las formas de llegar es a través del metro de la línea 5, y luego vamos a tener la línea 3. De manera que va a haber dos formas de llegar prácticamente a paso de caminata. Ahora, si quieren llegar a través de la línea 1, que es la de la Alameda, ¿no?, bueno, tienen que caminar 5 o 6 cuadras, y hoy día es muy lindo porque pueden caminar por el Paseo Bandera, que espero que se quede, digamos. Y pueden, digamos, caminar con esa hermosa calle pintada, ¿no?, que realmente ha sido un poco la atracción, digamos, fácil de llegar a su año. Si buscas una casa o un departamento, entonces te invitamos a visitar nuestro sitio web www.treninmobiliario.cl Ahí podrás cotizar lo que andas buscando. No lo olvides, www.treninmobiliario.cl Los invito a conocer los proyectos Alto Valle y Cumbre Mirador acá en Ciudad de los Valles. Con todo el equipamiento que necesitas y la más espectacular vista al Valle Central de Santiago. Modernas casas de tres dormitorios en grandes terrenos de hasta 1.200 metros cuadrados. Cerca de colegios, supermercados y todos los servicios que necesitas. A solo 9 minutos de la estación del Metro Pajaritos y conexión directa con las principales autopistas urbanas. Últimas unidades disponibles con entrega inmediata. Llama hoy mismo al 22-600-16020 o visítanos en Ruta 68, kilómetro 12 y medio. Ciudad de los Valles. Nos vemos allá. Nos encontramos en la comuna de Huetzuraba conociendo el condominio Plaza El Roble de Inmobiliarictinos. Acompáñenme a conocer este maravilloso lugar. Condominio El Roble se ubica en la hermosa comuna de Huetzuraba. Cuenta con excelentes accesos, supermercados, strip centers y áreas verdes cercanas como el Parque Pedro Fontoba. Condominio El Roble cuenta con departamentos a la venta, dos y tres dormitorios, dos baños, estacionamientos en superficie y subterráneos y bodega. Condominio El Roble cuenta con espacios comunes, interiores y exteriores de primer nivel y un sistema de domótica que te permitirán ahorrar energía y tiempo. Condominio El Roble, un espacio único donde podrás disfrutar estar en familia. Otro proyecto de Inmobiliaria y Tinos. Cotízalo en www.treninmobiliario.cl Vivir en un lugar soñado con la tranquilidad que solo el mejor sector de Chicureo te puede dar, ahora es posible en Rucán. Exclusivo condominio privado con tres modelos de casas mediterráneas en amplios terrenos. Excelentes terminaciones, ventanas de termopanel con marcos de PVC, folio, madera, puertas enchapadas en madera en primer piso, cubiertas de cocina y baños de cuarzo. Aire acondicionado, tina con hidromasaje y mucho más. Condominio Rucán, tu futuro más tranquilo en Chicureo. Estación Central es una comuna en crecimiento. Te presentamos uno de los mejores proyectos de la zona con Inmobiliaria Vite. Vive en pleno centro de Estación Central, seguro y cercano a todo el comercio del sector, en departamentos de uno y dos dormitorios, luminosos y bien distribuidos. Disfruta de un edificio de moderna arquitectura con excelente conectividad hacia autopistas interurbanas y a las principales avenidas. Si quieres vivir con comodidad cercano a todo lo que necesitas, Edificio Estación está hecho para ti. Amigas y amigos del Tren Inmobiliario, los invito a que estemos conectados a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Estamos nuevamente en Colorado con una nueva receta. Rodrigo, ¿qué tenemos para hoy? Uf, como diría en el campo algo con injundia. Ideal para fin de semana. Vamos a hacer un pil pil. ¿Ya? Que rico, ¿eh? Donde vamos a poner unos teones, camarones, polpo, ajo. Bien power para que lo acompañen con un buen vino, con algo rico para pasar este potente ajo. Y lo más importante es este detallito que les voy a mostrar, chiquillos. Todo lo que tenemos acá lo encuentran en cualquier parte. Mire, esta ollita de fierro, yo ya la tengo calentando, la tengo hirviendo porque después van a ver ustedes cuando yo cocino acá, lo traspasamos en nuestra ollita de fierro, se mantiene el calor, es mucho más rico. Va con una maderita para llevar a la mesa, es mucho más energía. Es importante, si no, tiene que medir la mano. Exacto. ¿Ya? Entonces, voy a partir primero con aceite de oliva. ¿Ya? Un poquito de cebolla. Esto es bien importante porque nos va a dar el sabor. Dorado, bien doradita la cebolla. Siempre gusta el consumidor, si les gusta blanca, morada. Exacto. Cebollín, da lo mismo. Pero entonces, la verdad es que se doble bien la cebolla, para bajarle toda esa parte fuerte que tiene. Cuando te acordás y todo el resto del día. Yo le pongo, esto es, por eso es que es importante que ustedes a la receta la vayan agregando lo que quieren. Pueden poner unos tomatitos cherry, para que se sequen un poquito, que la van a acompañar a esta receta. Es una receta distinta. Siempre desde acá del Colorado, mostrando nuestra cordillera, lo fácil y rico que es venir al Colorado, lo cerca de Santiago que está. Los que vengan a Colorado, pregunten por Oscar Tapia y ahí van a tener algún regalito, algún descuento cuando compren algo para comer. Saluda. ¿Ya? No, es para echarle un poquito a esto. Es para asignar. No crean que... Es temprano, temprano todavía. Es tempranito. Si la gracia es, un pilpil o un ajillo, lo que ustedes quieran que lleva cacho de cabra y ajo, la base es la cebolla. La cebolla, viendo nada, yo le puse un poquito el tomate, porque ustedes van a ver que el tomate después se desintegna y le da un espesor especial a este pilpil. Vino blanco. Yo siempre cocino con aceite de oliva, con un toque de mantequilla. La mantequilla aquí me ayuda a que esto se... Espesar, eso es lo que aprendimos la semana pasada. Muy bien. Tiene nieve acá arriba, así que... Espesar. Dicen, dicen, crucemos los dedos de que tenemos temporada por lo menos hasta final de septiembre. Sí, y ya la semana pasada cayó un poquito de nieve, va a seguir cayendo. Mira, a mí me conviene, o sea, nos conviene a todos que caiga agüita. Y yo soy casi nacido y criado en aculeo. ¿Ya? Entonces aculeo está seco, se nos secó el lago, le sacaron el agua, lo ocuparon mal por la falta de lluvia. Entonces estamos ahora rogando para que caiga un poquito más de agua, antes que llegue la primavera, para que por lo menos el lago junte un poquito más y se logre aposar agua. Porque hay un proyecto que... Ojalá que resulte ese proyecto con ecoaculeo, que van a sacar agua del Maipo. Quieren hacer un canal subterráneo, atravesar toda la cordillera que es la que hace que aculeo sea esta laguna y traer agua al Maipo, tirarla con bomba para que podamos rescatar de acá unos 3 o 4 años más nuestro gran aculeo para que al fin tengamos agua de nuevo. Mira, el momento cultural aquí cocinando con Rodrigo Barañao. Ustedes para el pil pil pueden ocupar los productos que ustedes vayan encontrando. Por ejemplo, voy a poner hoy día pulpo, camarones, reineta, osteones. Le ponen chorito, almeja. Cochayuyo también es rico. Si no hay reineta puede ser un róbalo, puede ser un lenguado. En fin, uno va adaptando los productos que tiene. Un poquito más de vino blanco porque con el calor que saca la niña ya nos diosea. No, y se evapora todo el alcohol. Pues además, aparte como día sábado hoy día, qué mejor que partir la mañana. Esta receta es para ustedes porque ahora se levanten, que vean Cheri Inmobiliario, se levanten y vayan a comprar los productos y hacen esta gran receta que es tan sencilla de preparar. Muy fácil. Ahora, hay gente que se nos acuesta a dormir la siesta en la mitad de la... Bueno, tenemos de todo acá la gente que está en la niña. Préstame porfa el cachocabra con el ajo. Vamos por ahí. Tenemos acá, el pancito para ser tostada. Oye, está bueno nuestro refrigerador aquí al aire libre. Es lo mejor. Corramos un poquito la tabla para allá. Corra para acá nomás. Tenemos. Tenemos aquí ajicito, o sea, ajo. Ajo. Se lo voy a empezar a agregar acá. Ya, ahí sí, ahí estamos. Jalapeño. Jalapeño que lo probamos recién. Para los que son más potentes. Oscar nos mandó, mientras estábamos preparando toda esta segunda receta, nos mandó unos nachos con queso, con jalapeño que todavía nos pica porque ese sabor rico. Y vamos a aprovechar este jalapeño en este pilpil. Lo vamos a agregar al sartén que tiene ya la cebolla, el toquecito de mantequilla. Nos echamos un buen amor picante, ¿no? Yo lo preparo en este sartén. Pero se acuerda que les mostramos al comienzo que teníamos esta gran ollita de fierro. Ustedes cuando vengan al Colorado se van a encontrar exactamente con la misma presentación que les van a dar. Mira. Sí, importante. ¡Oh! Mira qué maravilla. Eso es lo mejor. El alcohol se nos quema. Mira eso cómo está en ebullición. Y... Importante. Aquí en el Colorado hay para todos los gustos. Hay muchos restaurantes, variados precios. Así que ya saben, cuando vengan pregunten por Oscar Tapia. Ojo que es casado el cabro sea. No se me vayan a ir al chancho con mi compadre. Ya. Tenemos. Mira. Qué maravilla eso, ¿ah? Tenemos el ajo que está. Ahora voy a agregar tonce. Vamos a poner ostiones. Vamos a poner trocitos de pescado, camarones. Mira qué rico, ¿ah? ¿Cómo se ve esto, chiquillos? ¿Qué tal? Vamos a agregar... Vamos bien, vamos bien. Mira cómo hierve, ¿ah? Un poquito más de vino blanco. ¡Oh! Mira ahí cómo burbujea ahí el close up. Que esté hirviendo, total, que se nos manche un poquito la cocinilla. Da lo mismo, ¿ah? Le vamos a poner un toquecito nomás de cacho cabra. Esa es la diferencia que hace el pil pil del ajillo, ¿no es cierto? Sí, claro, el cacho cabra. Para los que estén ahí mirando la clase cocina junto a Rodrigo Barañao. Dos trocitos de mantequilla y al final, al final, el pulpo, que tiene que estar cocido porque obviamente no se nos alcanza a blandar en esta preparación. Le vamos a poner un toquecito de pulpo. La gracia es que el pulpo vaya encima. ¡Oh! ¡Te vas a sacarlo! Mira, tirín, tirín. La magia del verde. Cilantro, perejil. Incluso, ají verde picadito queda muy bueno. ¿Ya? Entonces, mira, lo dejo en ebullición un poquito más. Mira, todavía me queda un poquito de ese caldo. Yo le agrego un poquito de vino blanco o agua y le saco eso, que se llama el de glaseo. Le doy sacando, que eso tiene puro sabor, tiene todo el concentrado. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Le voy a poner, mira cómo se desintegra el tomatito, así es para darle el color, ¿ah? El tomatito cherry. Para la decoración. Para la decoración. Voy a aprovechar de apagar. Estas cocinillas son mundiales, ¿ah? Sí, no te pasaste. Le terminamos agregando el último caldo que me quedó. Le voy a poner un poquito más de... Cebollita, ¿eh? Cebolla alrededor. Y acá le voy a poner la maderita y lo vamos a poner acá porque nos vamos a sentar nosotros con una copita de vino a probar este exquisito pil pil donde tenemos encima de la nieve. Mira que se ve lindo esto, ¿ah? Le voy a poner unas tostaditas. Está listo para el Instagram. Está maravilloso. Aparte que la gracia que tiene, que estas tostaditas que hicimos con el mismo pan, el pan chabata, pan amasado, con el que tengan, se van remojando en el caldito y es para, obviamente, para... Para revivir muerto. Ese revivir muerto y esa gracia de aprovechar hasta la última gota, hasta el último sabor, ¿ya? Mira que lindo, una buena cerveza, una buena copa de vino blanco. En fin, ustedes aprovechen, disfruten. Esto lo van a encontrar acá, pero también ustedes lo pueden hacer en la casa. ¿Hacemos algún repaso? ¿Cuáles fueron los pasos que hicimos? Pusimos la cebollita a caramelizar con los tomates cherry. Exacto. Después, una vez que estábamos, le agregamos un poquito de jalapeño. Vino blanco. Vino blanco, un trocito de mantequilla para que empiece a espesar y lo deje bien, 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 bien espesito y rico. Y en el sartén que teníamos acá calentando de antes le pusimos aceite. ¿El fierro, la ollita de fierro? Sí, la ollita de fierro. Muy, 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 muy caliente. Y ahí empezamos, agregamos la cebolla que ya estaba lista y empezamos a agregar los mariscos, el ajo, el cacho de cabra. Mira, ni que no hubieran estado de acuerdo. Y lo más importante que ustedes lo guían es una preparación de no más allá de media hora en la casa sana de Morán. Mucho menos. Y lo van a disfrutar y lo van a pasar al después. Así que, chiquillos, los queremos invitar. Ustedes saben que nosotros, no todo es trabajo, no todo es peca, no todo es cocinar y no todo es con la Fernanda que tiene que hacer la conducción del programa. Sino que nosotros nos vamos a poner las botitas y nos vamos a ir a esquiar. Yo todavía soy viejo, ando en palo y ustedes andan en... En snowboard. Obvio. Obvio, o sea. Así que nos vamos a pegar a esquieta. Bueno, ya saben, todos en Colorado, pregunten por Oscar Tapia. Van a tener ahí un descuentito cuando compren algo para comer. Nosotros vamos a probar este plato que se ve maravilloso. Nos vamos a esquiar y acuérdense que nos quedan un par de capítulos más aquí en la nieve. Así que, nos vemos. Y ustedes sigan con más Tren Tour de Tren Inmobiliario. Excelente, ¿eh? Vamos. Nos encontramos en Loan Noche y vamos a conversar con Andrés Vara sobre el rastrán El Mesón de la Patagonia. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, cuéntame, ¿cómo nace el Mesón de la Patagonia? Y lo más importante, ¿cuál es la especialidad de la casa? Llevamos 21 años aquí. Hemos trabajado todos los hermanos. Nuestra especialidad más fuerte es la centolla. Estamos en época de centolla fresca, exclusiva de este restaurante. Muy rica la centolla. Y aparte de la centolla, yo sé que ustedes tienen otra especialidad. Cuéntame, ¿cuál es esa? El cordero al palo, también es nuestro fuerte. Como vemos aquí con el fueguito, lo cocinamos 4 a 5 horas. Lo servimos a la mesa con pan, febre, papa, acompañado de un rico vino. Dicen, para que no haga mal a la guatita tampoco. Bien chileno. Eso. ¿Dónde estamos ubicados? Para los que no conocen el Mesón. El Mesón de la Patagonia está ubicado acá en Loan Nechea, 1, 2, 2, 3. En el pueblo de Loan Nechea, donde está la parroquia, adentro de la calle Loan Nechea, como 4 cuadras dentro de Raúl Lave. ¿Ustedes además tienen eventos para empresas? Hacemos eventos para empresas afuera. Hemos hecho 60 corderos a domicilio. Cuéntame de los asados que ustedes hacen a domicilio. Bueno, nosotros en todo este tiempo, digamos, haciendo asados a domicilio. De 60 corderos, de 40, de 20, de 1. Llevamos el asador, el hombre lleva la leña, el pan, el pebre, las papas. Se hace un fueguito en el mismo pasto, para que la gracia es que toda la gente lo vea. Cómo se hace el cordero ahí, lo corta, lo sirve en un plato de greda, con todo el pan, la papa, el pebre. ¿Qué otras especialidades tienen aquí en el restaurante? Tenemos un pulpo, grillado a la plancha, muy rico, a toda la gente le ha encantado, un plato estrella. Tenemos también erizos frescos que nos llegan locos. Macha a la parmesana clásica, camarones a la parrilla, atún fresco ecuatoriano. Varios tipos de mariscos también que nos representan. Buenísimo, yo creo que ahora a todos los que nos están viendo se les hace agua la boca. Así que, importante para todos ellos, ¿tenemos algún descuento especial? Sí, pues acá son todos bienvenidos. Y tienen un 10% de descuento si mencionan este programa. Ya saben entonces, tienen que mencionar el tren inmobiliario y tienen un 10% de descuento. Andrés, recuérdales, última vez, ¿dónde estamos ubicados para que vengan todos? Y un número de teléfono para que puedan hacer su reserva. Loadnechea, 1-2-2-3, para reserva 2-2-1-6-8-9-6-7. Bueno, ya saben todos, entonces los están esperando en el mesón de la Patagonia, con la mejor centolla, el mejor cordero. Muchas gracias Andrés por recibirnos. Y ya saben, mencionan el tren inmobiliario y tendrán un 10% de descuento. Gratien nació a mediados del año 2015, debajo del concepto de que nosotros quisimos reinventar y reinstalar la empanada chilena, bajo un concepto totalmente distinto, que son empanadas de colores. Cada una representa un país distinto y cada una tiene el relleno, que significa el mejor plato de cada país. También nosotros de la mano, con estas empanadas gourmet, que son bajas en calorías, que son con aceite de oliva, tenemos pastelería francesa, que es lo que también nos ha ido muy bien, porque a la gente le ha gustado mucho todo el concepto que tenemos con maja en relleno, con pastelería con harina de almendras. Desde el momento nosotros tenemos cuatro sucursales. Es la casa más prisa que está, que está ubicada en Avenida Las Condes. Nosotros fabricamos acá, distribuimos nuestras sucursales. Tenemos una en Viña del Mar, en el Boulevard Marina Arauco, en el Centro Cultural Entranque y en Casa Costanera, que es el mall que está en Vitacura. Los cuatro son distintos locales, cada uno tiene un concepto distinto, pero todos siguen la misma línea de pastelería francesa y de comida saludable con la empanada. Bueno, esta empanada es nuestra empanada estrella, uno de los productos que más movimiento tiene y que más llama la atención de la gente. Es una empanada de camarón queso. La masa está saborizada con pinta de calamar. Esto es lo que le da el color característico, que es medio entre morado, medio negro. Y a la gente, especialmente a los niños, los llaman mucho a llevarla y a comprarla. Esta, junto a otros siete sabores de empanadas, se encuentran en nuestras cuatro sucursales y son todas horneadas. Los dejamos a todos invitados. Nosotros tenemos una promoción especial durante todos los meses del año y especialmente en septiembre, que son nuestras especialidades las empanadas gourmet. Tú puedes venir a comprar tu caja de cuatro empanadas y te llevas la quinta gratis o puedes comprar ocho empanadas y te llevas diez gratis. Las promociones, nosotros las tenemos todas en nuestro Instagram, que es gratienchile, en nuestra web, que es gratien.cl. Ahí está toda la variedad y el producto mix de empanadas, de pastelería, de tortas, de kits, pizzas. Nos encontramos en Lopirque, restaurante y centro de eventos que rescata la comida típica chilena, además de sus costumbres. Tienen un show muy especial. Vamos a ver de qué se trata. Lopirque es un centro de ecuestre y restaurante que nace para los turistas chilenos y extranjeros. Nosotros hacemos todos los días presentaciones ecuestres y tenemos almuerzo chileno típico y todo lo que se produce es de la zona. Se llama Lopirque porque somos Lode Pirque. Aquí trabajamos piscano, tratamos de producir, de hacer recetas y de dar a probar todo lo que se hace y nuestro principal objetivo es dar a conocer las tradiciones del campo, las tradiciones chilenas, nuestra cultura, sobre todo el caballo chileno, que es nuestro patrimonio nacional vivo. Tenemos jóvenes, estudiantes que trabajan con los caballos, aprenden un nuevo oficio y hacen estas presentaciones que yo te diría que si no son únicas, son las únicas que hay alrededor de Santiago en este minuto, muy cercano. Estamos a 45 minutos de Santiago. A los que vienen de Santiago, Despucio, la circunvalación de Despucio, tiene el acceso 36, que es el acceso sur, la salida 36 al sur y se bajan hacia Pirque. Nosotros estamos abiertos todos los días en la hora de almuerzo a empresas, en fin, hacemos otros horarios y hacemos otro tipo de cosas y privados también. Pero en general los recibimos en la hora de almuerzo, el show es todos los días a las 2 de la tarde. La idea es ver el show tomando un aperitivo rico. Después almorzar todo en buffet tiene un solo precio. Ustedes se repiten, comen, eligen, etc. Y la idea es que todo el mundo se sienta como en su casa, así que si tienen ganas de atenderse en el pasto, bienvenidos son. Los niños tienen juegos, tienen actividades, tenemos patos con una laguna, animales de granja, etc. Hola, mi nombre es Raquel Hurtado, soy parte de la familia Papelón Sabroso. Mi familia se vino hace 3 años. Una vez que estaban acá en Chile, decidieron emprender desde casa. Claro, esta idea la traen mis papás desde hace muchos años y cuando llegó acá a Chile pudimos materializarlos. Luego a los 2 años más o menos llegué yo acá a Santiago y de verdad ha sido una experiencia maravillosa. Es un espacio que nos reunimos nosotros para disfrutar de la comida, de la música, de arte y del sabor. Para nosotros de verdad es bien grato recibir a todos nuestros hermanos venezolanos acá en el restaurante. También para nosotros es bien grato recibir a todos esos chilenos que en alguna oportunidad vivieron en Venezuela y todos estos sabores les recuerdan a esa infancia, a muchos, o a esa vida que hicieron en nuestro país. Por supuesto, siempre con mucha nostalgia recordamos nuestro país, pero sabemos que en algún momento todo va a estar mejor. Agradecidos con el país, de verdad que para no nada más la familia Papelón, sino para muchos venezolanos, un país que representa muchísimo, que nos abrió las puertas y estamos muy, muy agradecidos por eso. Al principio fue duro porque iba a ser un poco difícil y efectivamente lo fue al principio. Luego que entraban, probaban la comida, les explicábamos, todo fue mucho más fácil. Aparte de todo este auge de venezolanos que está llegando, siempre, siempre, siempre en los trabajos hay por lo menos un venezolano que te hable de la arepa, que te hable de los pequeños, del papelón con limón y por supuesto iban todos a papelón a comer. Una vez que nosotros veíamos que se hacía mucha fila afuera, dijimos, mira, que hay que hacer algo. Tenemos que por lo menos abrir un local que quede muy cerca y que todas esas personas que estaban disfrutando de la comida en el papelón de Dr. Liz Middleton podían hacerlo de la misma manera, muy cerquita, y estamos ahora en Avenida Providencia 1669. Estamos también muy cerquita del Metro de Los Leones, esto es en el Paseo Las Palmas, 2230, el local C1. Así que si usted está por Los Leones, tiene la oportunidad también de disfrutar de nuestra comida. Los invito a que prueben nuestra sazón, nuestra comida venezolana, las arepas, las cachapas, los tequeños y por supuesto el papelón sabroso. Buscas una casa o un departamento, entonces te invitamos a visitar nuestro sitio web www.treninmobiliario.cl Ahí podrás cotizar lo que andas buscando. No lo olvides, www.treninmobiliario.cl La Serena me encanta, es una ciudad llena de magia y magnetismo, desde sus amplias playas hasta sus cerros en el valle. Es sin duda una ciudad que se puede aprovechar todas las épocas del año. Por eso mismo, vinimos a la cuarta región y los invito a conocer un nuevo proyecto de Inmobiliaria Nollagam. Este espectacular condominio se encuentra en Avenida del Mar, frente a la playa, con una vista increíble, ubicado cerca de todo lo que necesitas para vivir, descansar y disfrutar. Los invito a conocer Condominio Avenida del Mar de Inmobiliaria Nollagam. Condominio Avenida del Mar está próximo a su entrega y cuenta con todo el equipamiento para disfrutar en familia, con piscina, dos salas multibusos y juegos infantiles. Los invito a visitar sus departamentos pilotos para descubrir lo maravilloso de este proyecto. El condominio es el único proyecto del sector que cuenta con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Cuenta con 1 y 2 baños desde 47,96 metros cuadrados y hasta 95,95 metros cuadrados. Cuenta con amplios espacios y excelente distribución y hermosas vistas. Y nos encontramos con Graciela, ejecutiva de ventas de Inmobiliaria Nollagam, con quien vamos a hablar sobre el condominio Avenida del Mar. Hola Graciela, ¿cómo estás? Bien, gracias Fernanda. Bienvenida a Condominio Avenida del Mar. Muchas gracias. Cuéntame, ¿cuáles son los principales factores por los que todos los que nos están viendo deberían venir y comprar un departamento? Para Inmobiliaria Nollagam, lo principal es su ubicación frente al mar, en Avenida del Mar, con las mejores vistas y además cerca de todo para la entretención, restaurante, mall, supermercados. Cuéntame de los precios, ¿de cuánto van? Esta es otra gran característica. Tenemos departamentos de un dormitorio desde las 2.340 UFs hasta las 5.200 UFs de tres dormitorios de 92 y 97 metros cuadrados. Graciela, cuéntame, ¿hay promociones vigentes para todos los interesados que nos están viendo ahora en este momento? Por supuesto, tenemos descuentos muy atractivos y además una promoción de invierno. Al comprar un departamento, tenemos los gastos operacionales gratis. Buenísimo, o sea, es una oportunidad imperdible. ¿Por qué no invitas tú mismo a todos los que nos están viendo que vengan y conozcan este condominio? Los esperamos a todos a descubrir nuestro proyecto Condominio Avenida del Mar, de Inmobiliaria Noyagam y de seguro le dará la tranquilidad de una excelente inversión. Bueno, quedan todos más que invitados a conocer y descubrir Condominio Avenida del Mar de Inmobiliaria Noyagam con certificación Best Place to Live, la que reúne las mejores inmobiliarias para vivir en Chile y que sus mismos clientes le otorgan este certificado. Así que no se lo pierdan, los van a estar esperando. Amigos del Tren Inmobiliario, les cuento que hoy vamos a conocer parcelas a solo 200 kilómetros de Santiago, así es. Y para que nos cuente todos los detalles, estoy con José Luis Zavala, gerente general de Río Mar. José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Vanessa por acompañarnos hoy día. Gracias por recibirnos José Luis en tus oficinas y me gustaría que nos contaras qué es Río Mar. Es un condominio de 430 parcelas de 5.000 metros cada una, 100% urbanizado. ¿Dónde queda Río Mar a cuántos kilómetros de Santiago? En el Valle de Guilmarí, frente a Pichidangui, a dos horas y media de Santiago. Son parcelas urbanizadas, cuéntame un poquito más de eso. Tienen agua potable, luz eléctrica, camino y seguridad las 24 horas. ¿De cuántos metros estamos hablando en cada una de las parcelas? Las parcelas son mínimo de 5.000 metros cada una. ¿Por qué comprar en Río Mar? ¿Cuáles son los atractivos o ventajas de comprar en Río Mar? Estamos a solo 2 horas y media de Santiago. Además, a 7 minutos de Pichidangui, que es una playa. A 15 minutos de Los Molles, otra playa. Y a media hora de Los Vilos, otra playa más. Además, estamos en el Valle de Guilmarí, que se destaca por su energía positiva porque están las minas de cuarzo. Pero además, el precio es muy atractivo. Estás pagando precio de campo, pero estás al lado del mar. Y no es menor la plusvalía. El precio ha subido y va a seguir subiendo en el futuro. ¿Para quiénes está pensado Río Mar? Familias que les gusta respirar el aire puro, caminar por la playa. Es un paisaje muy relajante. ¿Qué rangos de precios más o menos tenemos en estas parcelas? Las parcelas comienzan en 12 millones de pesos y hasta 27 millones de pesos. ¿Y cuándo se reserva? Tú puedes reservar o en el proyecto o en nuestra sala de venta, que recomendamos evidentemente ir a visitarnos. Van a quedar enamorados y pueden reservar desde 500 mil pesos que sirven la reserva. ¿Y podemos obtener, por ejemplo, un crédito directo con ustedes? Sí, para el que lo necesita, nosotros entregamos crédito directo hasta 10 años. Entonces, ¿te parece, José Luis, que seas tú mismo el que invita a nuestros amigos del tren a visitar Río Mar? Encantado. Los invitamos a todos a visitar Río Mar a solo dos horas y media de Santiago en el Valle de Quilimari. Los vamos a estar esperando. Y me gustaría que, por último, me dijeras en una frase, ¿qué es Río Mar? Río Mar es una muy buena combinación de campo y de mar a un precio muy accesible. Así que los vamos a estar esperando. Así que los vamos a estar esperando. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias a ti. Amigas y amigos del Tren Inmobiliario, los invito a que estemos conectados a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Los muebles tipo estantes también son una gran solución para los espacios pequeños. Y estos muebles apilables permiten que usted se convierta en un diseñador o una diseñadora. Usted puede ir armando módulos con ellos. El hecho de que sean apilables le permite montar uno arriba del otro, formando su propio mueble a su gusto. Y aprovechar al máximo su pequeño espacio. Hay un lugar que reúne todas las características necesarias para convertir a La Serena en un destino para disfrutar todo el año. Por lo mismo, los invito a conocer un nuevo proyecto de Inmobiliaria Nollagán. Este espectacular condominio se encuentra en Avenida Pacífico 3119, a Pasos de la Playa, cerca de todo lo que necesitas para disfrutar. Y cuenta con el equipamiento necesario para disfrutar en familia con gran piscina, quinchos para asados, sala multiuso, juegos infantiles, áreas verdes y bici parque. Los invito a conocer Condominio Vista Pacífico de Inmobiliaria Nollagán, aquí en La Serena. Con departamentos de dos y tres dormitorios, con uno y dos baños desde 57,29 metros cuadrados hasta 76,95 metros cuadrados, amplios espacios y excelente distribución y hermosas vistas. Río Mar es vivir la tranquilidad del Valle de Quilimarí, junto a la entretención de la playa de Pichidangui. Río Mar es disfrutar en familia, es descubrir la ruta del cuarzo y la cerámica grés. Río Mar es tu parcela, a solo dos horas y media de Santiago. Ven y reserva tu parcela. Entra a riomar.cl Inmobiliaria SRS, una empresa de grupo Máser Gestión Inmobiliaria y Construcción, tienen para ti un conjunto de parcelas de grado en la comuna de Codegua. Parcelas de San Rafael cuenta con 42 terrenos de 5,000 metros cuadrados cada uno, con empalme de agua potable y luz, semi urbanizados, acceso controlado, todo diseñado y orientado para casas de campo en un entorno campestre y familiar, cerca de Santiago y a minutos de Rancagua. Conoce su sala de ventas en longitudinal sur, kilómetro 68 Codegua. Menciona Tren Inmobiliario y tendrás un bono de 2 millones y medio de descuento, un año de peaje angostura gratis y gastos operacionales al momento de la compra. Cotiza en www.treninmobiliario.cl y en www.grupomáser.cl ¡Tu mejor comienzo! La Serena me encanta, es una ciudad llena de magia y magnetismo. Por eso mismo, vinimos a la cuarta región y los invito a conocer un nuevo proyecto de Inmobiliaria Nollagam. Este espectacular condominio se encuentra en Avenida del Mar, frente a la playa, con una vista increíble, ubicado cerca de todo lo que necesitas para vivir, descansar y disfrutar. Los invito a conocer Condominio Avenida del Mar de Inmobiliaria Nollagam, con piscina, dos salas multibusos y juegos infantiles. Los invito a visitar sus departamentos pilotos para descubrir lo maravilloso de este proyecto. El condominio es el único proyecto del sector que cuenta con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Cuenta con 1 y 2 baños, desde 47,96 m2 y hasta 95,95 m2. Cuenta con amplios espacios y excelente distribución y hermosas vistas. Inmobiliaria Umbrales los invita a conocer en Viña del Mar Condominio Vista Horizonte 2. Acompáñenme a conocerlo. Un gran proyecto para vivir cómodo y tranquilo en Viña del Mar. Cuenta con una excelente conectividad, cercanos servicios, a solo 5 minutos del Mall Marina Arauco y a pocos minutos de Concon. El proyecto está emplazado en un terreno de casi 10.000 m2, con equipamiento de alto estándar a un muy buen precio. Así tus hijos y tú podrán relajarse y divertirse en una gran piscina, quinchos para asados, gimnasio, juegos infantiles, sala multibuso y más. Cuenta con amplios y cómodos departamentos de 2 y 3 dormitorios, con una excelente distribución y atributos como cocina equipada, ventanas de PVC, puerta de acceso enchapada, baño principal con manitorio y cubierta de mármol. Visítanos en Lago Centeno, 1211, sector Reñaca Alto, Viña del Mar. ¿Buscas algún proyecto inmobiliario? Entonces los invitamos a cotizar con nosotros en www.treninmobiliario.cl. En nuestra página web podrás encontrar la mejor y más completa oferta inmobiliaria del país, www.treninmobiliario.cl. Y llegamos al final de nuestro recorrido en Tren Tour. Antes de despedirme, los quiero dejar invitados a que visiten nuestro sitio web, www.treninmobiliario.cl. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo. Esto fue Tren Tour. Este programa es posible gracias a nuestros amigos de Mospace, soluciones inteligentes para pequeños espacios. La picada del esquí, donde encontrarás de todo para tus deportes favoritos. Drone Store, el mayor distribuidor oficial de DJI en Chile. ¡Gracias!